Cantabillas, picos, suenen y alpanderos, son las navidades en el comunero. Cantabillas, picos, suenen y alpanderos, son las navidades en el comunero. En octubre las mascarillas, frotos, colos en noviembre, saca ya los polvorones que son fiestas en diciembre. Cantabillas, picos, suenen y alpanderos, son las navidades en el comunero. Cantabillas, picos, suenen y alpanderos, son las navidades en el comunero. Estos virus no se marchan, aquí se quieren quedar, entre todos le enteremos y les haremos marchar. Cantabillas, picos, suenen y alpanderos, son las navidades en el comunero. Cantabillas, picos, suenen y alpanderos, son las navidades en el comunero. Cantabillas, picos, suenen y alpanderos, son las navidades en el comunero. Cantabillas, picos, suenen y alpanderos, son las navidades en el comunero. Cuando estoy de vacaciones me dan ganas de llorar, sobre todo si me acuerdo que se pueden acabar. Cantabillas, picos, suenen y alpanderos, son las navidades en el comunero. Cantabillas, picos, suenen y alpanderos, son las navidades en el comunero. Las clases, picos, suenen y alpanderos, son las navidades en el comunero. Cantabillas, picos, suenen y alpanderos, son las navidades en el comunero.